¡Tengan todos muy buenos días! A continuación veremos la siguiente parte de la evolución de los acorazados. Habiendo cubierto sus primeros pasos. Toca hablar de uno de los puntos de inflexión más grandes en la historia de estos buques. Siendo la aparición del acorazado HMS Dreal Note. Su aparición fue tan importante que debido a esto a los acorazados construidos antes de él. Se les conoce como Predreal Note. Y a los acorazados similares a él se les conoce como acorazados del tipo Dreal Note. También llamados como acorazados monoquilibres debido a que ahora portarían una batería principal uniforme. Sin recurrir a una batería secundaria pesada como es el caso de los acorazados más antiguos. La mayoría de acorazados de este periodo de tiempo compartían básicamente dos cosas. En la mayoría de casos no menos de 8 cañones principales y una propulsión a vapor. Antes de comenzar a ver las distintas clases me gustaría aclarar que en este vídeo por temas prácticos. Bebemos apenas los acorazados construidos antes y durante la primera guerra mundial. Esto para no hacer tan largo el vídeo una vez aclarado eso comenzamos viendo a los acorazados británicos. Comenzaremos por el propio Dreal Note. El concepto de todos los cañones grandes. No era originario de Gran Bretaña. Puesto que el desarrollador naval italiano Benedito Cumbert ya había desarrollado esta idea. Aunque nunca fue tomado por la marina italiana. Y no fue hasta después de las valoraciones de estos conceptos. Y los análisis hechos a las batallas navales de la guerra sino japonesa. Que arrojaron que los cañones de 12 pulgadas eran preferibles a las baterías de 9 o 10 pulgadas. Tal y como ya han demostrado los acorazados japoneses. Destruyendo a una mayor cantidad de acorazados rusos. Se decidió construir un acorazado más grande y más pesadamente armado. Que terminó siendo el Dreal Note. Desplazaba casi 21.000 toneladas a la vez que podía alcanzar una velocidad estable de 21 nudos. Su punto fuerte eran sus 10 cañones de 12 pulgadas. Por lo cual este acorazado portaba más cañones principales que dos acorazados más antiguos. Esto dejando de lado obviamente las baterías secundarias puesto que el Dreal Note. Apenas portaba 25 cañones de 3 pulgadas los cuales fueron variando su número a lo largo de su servicio. Siendo que la principal tarea de estos cañones era la protección contra torpederos. Su blindaje se rediseñó para entablar combates artilleros a distancias más largas. Por lo cual su cinturón tenía un grosor máximo de 11 pulgadas o equivalente a 283 milímetros. Y una cubierta de 3 pulgadas o equivalente a 76 milímetros. Los siguientes acorazados construidos fueron los miembros de la clase Belerezón. Siendo un poco más grandes que el Dreal Note. Desplazaban un poco más de 22.500 toneladas. Tenían la misma velocidad de 21 nudos y la misma batería principal de cañones de 305 milímetros. Pero la batería secundaria fue catalogada como insuficiente para cumplir una tarea exitosa. Por lo cual fueron reemplazados por 16 cañones de 102 milímetros equivalentes a 4 pulgadas. En el tema de protección eran bastante similares pero la diferencia es que a estos acorazados se les aumentó la protección contra torpedos. Reduciendo ligeramente el grosor de cinturón hasta las 10 pulgadas. Para poder manejar el peso de estos nuevos mamparos. Posteriormente se construyó el acorazado Saint-Vicent. El cual desplazaba aproximadamente 22.800 toneladas. Continuando con los pequeños cambios entre clases. Estos buques fueron los primeros en portar los cañones del tipo Mark 11 de 305 milímetros. Los cuales eran más largos que los modelos anteriores. Portando un total de 10 en 5 torres dobles. No lo mencioné en su momento pero las 3 clases que hemos visto hasta ahora. Únicamente podían disparar una salva lateral con 8 cañones. Debido a la retención de 4 o 2 cañones en torretas laterales. La protección de estos acorazados era bastante similar en grosor a los acorazados de clase Belerezón. Posteriormente se construyó al acorazado Neptun. Único en su clase era una versión mejorada del acorazado Saint-Vicent. Cambiando por ejemplo la disposición de artillería principal. La posición de las torres laterales junto con la superestructura para poder permitir una salva de 5 torres. De modo que este fue el primer acorazado británico en tener una torre en posición de superfuego. En específico siendo las torres situadas en popa del buque. Teniendo una protección bastante similar a los acorazados anteriores. Un dato curioso es que desde el Dreadnought hasta Neptun los acorazados portaron tubos lanzadores de torpedos sumergidos de 450 milímetros. Los acorazados de clase Colossus. Fueron deconstruidos después de Neptun desplazando poco más de 23 mil toneladas. Mantenía la misma velocidad al igual que su armamento. Pero se había aumentado un poco la protección. De vuelta a las 11 pulgadas o 279 milímetros. En su cinturón principal. Y ahora su cubierta tenía un grosor máximo de 102 milímetros. Lo que sería equivalente a 4 pulgadas. También sobra decir que fueron los últimos acorazados británicos armados con los cañones Mark 11 de 305 milímetros. Después tenemos otro salto evolutivo si se le puede decir así. Puesto que los acorazados de clase Orion. Son considerados los primeros Super Dreadnought de la historia. Siendo este un título utilizado para referenciar a los acorazados con características superiores a los primeros Dreadnought. Con cañones de mayor calibre y un blindaje más pesado. En el caso de los Orion desplazaban casi 26 mil toneladas a la vez que portaban 10 cañones de 13.5 pulgadas. Equivalentes a 343 milímetros. Manteniendo una batería secundaria de 16 cañones de 102 milímetros. Su blindaje aumentó hasta un cinturón de 12 pulgadas. Y una cubierta de 4 pulgadas manteniendo la misma velocidad de 21 nudos. Los siguientes en la línea son los acorazados de clase Kinghawk V. No me refiero a los construidos durante los años 30. Sino a otra clase totalmente diferente. Desplazaban un poco más de 27 mil toneladas teniendo unas características en extremos similares a los acorazados anteriores. Compartiendo tanto el armamento principal. El armamento secundario. El blindaje y la velocidad. Después tenemos a los acorazados de clase Iron Duke. Siendo los acorazados más poderosos de los que disponía la Marina Real durante el inicio de la primera guerra mundial. Desplazando casi 30 mil toneladas. Estos acorazados sobrepasaban ligeramente los 21 nudos de velocidad. Si bien su armamento principal de 10 cañones de 343 milímetros. Eran idénticos al de los acorazados anteriores. Su batería secundaria se incrementó para aportar 12 cañones de 6 pulgadas o equivalente a 152 milímetros. Aunque si bien su cinturón principal tenía un grosor de 12 pulgadas. Su cubierta disminuyó hasta las 2 pulgadas y media o equivalente a 64 milímetros. Después tenemos a los que posiblemente sean los acorazados más icónicos de la Marina Real durante toda su historia. Puesto que ahora veremos a los acorazados de clase Queen Elizabeth. De poco más de 33 mil toneladas. Siendo considerados los primeros acorazados rápidos de la historia. Puesto que podían alcanzar una velocidad de 24 nudos siendo algo casi sin precedentes para esa época. No solo la velocidad fue aumentada sino que su armamento principal cambió para aportar 8 cañones de 15 pulgadas. O equivalentes a 381 milímetros montados en 4 torres dobles. Si bien su armamento secundario variaba en cantidad este siempre fue de 6 pulgadas o 152 milímetros. Su blindaje fue adecuado para poder soportar sus propias armas por lo cual en su punto más grueso su cinturón alcanzaba a las 13 pulgadas o 330 milímetros. Aunque su cubierta se quedó en 3 pulgadas o 76 milímetros casi sin duda alguna fueron los acorazados británicos más poderosos de la primera guerra mundial. Aunque no fueron los últimos. Los últimos que veremos son conocidos como clase R-Bank. O sencillamente clase R. Esos acorazados por así decirlo serán una versión más económica de los Queen Elizabeth. Desplazando casi 33 mil toneladas. Estos acorazados volvieron a los 21 nudos de velocidad. Aunque su armamento principal se mantuvo en 8 cañones de 381 milímetros. Su batería secundaria en 14 cañones de 152 milímetros. Cabe resaltar que si bien su cinturón era del mismo grosor la cubierta de la clase R se aumentó hasta las 4 pulgadas. La marina de guerra alemana era el rival directo de la marina británica. Por lo cual estos desarrollaron y sostuvieron una carrera armamentística bastante agresiva. Siendo el punto central los acorazados. De los cuales la marina alemana podía presumir de algunos de los más poderosos de su tiempo. Siendo los primeros que veremos los acorazados de clase NASA o de 21 mil toneladas. Alcanzaban los 20 nudos de velocidad. Portaban 12 cañones de 283 milímetros. Estaban protegidos por un cinturón de 300 milímetros de espesor y una cubierta de 38 milímetros. Los acorazados de clase Gergolan fueron bastante similares a los acorazados de clase NASAU. Desplazando 24 mil 700 toneladas. Se mantuvo la misma disposición para su artillería siendo 6 torres dobles dispuestas de manera hexagonal. Aunque para estos acorazados se usaron cañones de 305 milímetros. En lugar de los de 283. Aunque solo 8 de ellos podían disparar en un mismo costado. Su blindaje era prácticamente el mismo pero su cubierta principal la aumentó hasta los 64 milímetros. Manteniendo una velocidad de 20 nudos y medio. Posteriormente tenemos a los acorazados de clase Kaiser de 27 mil toneladas. Estaban armados con 10 cañones de 12 pulgadas. Arreglados de tal manera que los 5 pudieran disparar en un mismo costado. Su protección principal de 13.8 pulgadas o equivalente a 350 milímetros en su punto más grueso. Estaban armados también con una batería secundaria de cañones de 150 milímetros. Los acorazados más poderosos de Alemania antes de empezar la primera guerra mundial. Fueron los acorazados de clase. Konig. De 28 mil 600 toneladas. Y 21 nudos de velocidad. Estaban armados con una batería principal idéntica a los acorazados anteriores. Pero ahora estos fueron dispuestos en la línea central del buque. Por lo cual todos podían disparar en una misma salva lateral. Su protección también era bastante similar. Pero su cubierta ahora era de 100 milímetros de espesor. Sin duda alguna los acorazados más fuertes de Alemania fueron reconstruidos durante la primera guerra mundial. Siendo estos los acorazados de clase Bayern de más de 32 mil toneladas. Estaban armados con una batería de 8 cañones de 380 milímetros. Y 16 cañones de 150 milímetros. Su blindaje era bastante similar al de los acorazados anteriores. Aunque su velocidad no se vio incrementada teniendo los mismos 21 nudos que el resto de acorazados alemanes. Los acorazados construidos por Estados Unidos comenzaron con la clase South Carolina. Los cuales fueron bastante limitados en un intento por mantener los costos bajos. Siendo su desplazamiento de apenas 17 mil 600 toneladas. Y 18 nudos y medio de velocidad. Siendo no solo más pequeños sino también más lentos que los acorazados contemporáneos. Pero a su vez tenían un armamento principal de 8 cañones de 12 pulgadas. Y 22 cañones de 3 pulgadas. Equivalentes a 305 milímetros y 76 milímetros respectivamente. Además de que su blindaje tenía un grosor en su cinturón de 305 milímetros. Y de 64 milímetros en su cubierta. Por lo cual en estos aspectos no era precisamente malo pero si era bastante limitado para actuar con otros acorazados de su tipo. Estos problemas se solucionaron con la construcción de los acorazados de clase de la UAR de 22 mil 400 toneladas. Y 21 nudos fueron armados con 10 cañones de 305 milímetros. Puestos de una manera algo inusual. Puesto que 6 cañones estaban agrupados en torres dobles dispuestos a popa del buque. Aunque realmente solo una de ellas podía disparar en caso de una retirada. Estos acorazados estaban protegidos por un cinturón de 279 milímetros de espesor. Y una cubierta principal de 51 milímetros. Después tenemos a los acorazados de clase. Fue herida. Desplazaban poco más de 23 mil toneladas. Teniendo la misma velocidad que en los de la UAR. Y el mismo armamento principal. Pero cambiando un poco la posición de las torres de popa. Pudiendo teóricamente disparar ahora dos de ellas directamente en retirada. Su blindaje era prácticamente el mismo pero ahora su cubierta se vio reducida hasta los 38 milímetros. Posteriormente tenemos a los miembros de la clase Wyoming de poco más de 27 mil toneladas. Eran medio nudo más lentos que los Florida pero su artillería principal aumentó a 12 cañones de un nuevo y más poderoso modelo de 12 pulgadas. Disponiendo las torres en tres pares teniendo uno a proa. Una a popa y uno en el centro del buque. Su blindaje se mantuvo en 11 pulgadas en su cinturón pero su cubierta aumentó hasta los 64 milímetros. Después tenemos a los primeros Superdred Anouk de la marina estadounidense. Siendo estos los acorazados de clase Texas de más de 28 mil toneladas. Podían lograr 21 nudos de velocidad. Mientras portaban 10 cañones de 14 pulgadas o equivalente a 356 milímetros. Su blindaje estaba compuesto por una cubierta de 51 milímetros. Y un cinturón principal de 305 milímetros. Después tenemos a los acorazados del tipo estándar. Los cuales por así decirlo fueron una serie de clases que compartían una serie de características bastante específicas. Lo que les daría la capacidad de operar como un solo bloque. Puesto que tenían un alcance. Una velocidad y un poder de fuego prácticamente idénticos. Siendo los primeros de estos los acorazados de clase Nevada. Los cuales desplazaban 28 mil 400 toneladas. Podían alcanzar una velocidad de 20 nudos y medio. Si bien portaban 10 cañones de 14 pulgadas como en la clase Texas. La disposición de estos cañones cambió puesto que ahora estaban agrupadas en dos torres triples y dos torres dobles. Disponiendo de una torre triple y una torre doble a proba y a popa. Según un estudio realizado por Joseph Arnicki. Todas las clases de acorazados estándar tenían como mínimo un cinturón de 343 milímetros. Y una cubierta de 120 milímetros de espesor. Adicionalmente las caras de las torretas tenían como mínimo una placa de 457 milímetros de espesor. La siguiente clase fue la clase. Pensilvania de casi 32 mil toneladas. Era muy similar a la clase Nevada pero ahora todas las torres principales eran triples. Dando un total de 12 cañones de 14 pulgadas. Posteriormente se construía la clase New Mexico de 33 mil toneladas. Teniendo una diferencia en el tipo de cañones. Puesto que los cañones de 14 pulgadas dispuestos en estos acorazados eran de un modelo más reciente y más poderoso que en las clases anteriores. Además de tener una mejor reacción en mares bravos. Después se construyeron a los acorazados de clase Tennessee. Los cuales comenzaron su construcción durante la primera guerra mundial. Pero fueron terminados después de que esta finalice. Por lo cual estos entran en el marco de tiempo preestablecido para el video. Tenían el mismo armamento principal que los acorazados de clase New Mexico. Pero a estos se les dotó de una protección contra torpedos mejorada. La última clase que veremos son los acorazados de clase Colorado. De poco más de 33 mil 500 toneladas. Eran en extremos similares a los acorazados de clase Tennessee. Pero la mayor diferencia era que sus 12 cañones de 14 pulgadas. Habían sido reemplazados por 8 cañones de 16 pulgadas equivalentes a 406 milímetros. Por lo cual estos fueron los acorazados estadounidenses más poderosos durante más de una década. Y los acorazados de clase New Mexico los más poderosos de Estados Unidos durante la primera guerra mundial. Los acorazados de la marina francesa comenzaron con la clase Courbet de poco más de 25 mil 500 toneladas. Estaban armados con 12 cañones de 305 milímetros. Divididos en 6 torres dobles. Teniendo 4 en la línea central del buque y una en cada costado por lo cual podía hacer una salva de 10 cañones. Estaban protegidos por un cinturón principal de 250 milímetros. Y una cubierta de 70 milímetros. Pudiendo alcanzar una velocidad de 21 nudos. Los últimos acorazados franceses que veremos son los acorazados de clase Bretagne de 26 mil toneladas. Eran un nudo más lentos que los Courbet. Pero estaban mejor protegidos teniendo ahora un cinturón de 270 milímetros. Pero una cubierta de 40 milímetros. Esto a cambio de tener un armamento principal de 10 cañones de 13.4 pulgadas. Equivalentes a 340 milímetros. Siendo estos los acorazados franceses más poderosos de la primera guerra mundial. La marina de guerra italiana también construyó varias clases de acorazados durante estos años. Siendo el primero de estos el Dante Alighieri. De poco más de 21 mil 600 toneladas. Era un acorazado bastante inusual si lo comparamos con sus contemporáneos. Puesto que su artillería principal estaba dispuesta en 4 torres triples. Teniendo una torre en prueba una en popa y dos en el centro. Pudiendo hacer una andanada lateral de 12 cañones de 305 milímetros. A la vez que estaba relativamente bien protegido por un cinturón principal de 254 milímetros. Y una cubierta de 40 milímetros. Siendo ligeramente más rápido alcanzando los 22 nudos. Después tenemos a los acorazados de clase. Con Ted y Cabour. De poco más de 25 mil toneladas. Eran medio nudo más lentos que el acorazado anterior. Pero su diseño estaba más optimizado disponiendo ahora de 13 cañones de 305 milímetros. Tenían una torre triple y una torre doble a prueba y a popa y una torre triple en el centro del buque. Pudiendo hacer una salva lateral de 13 cañones. A la vez que su blindaje no se alteró mucho teniendo un cinturón principal de 250 milímetros. Su cubierta alcanzaba los 40 milímetros. Los últimos acorazados italianos son los miembros de la clase Andrea Doria. Siendo bastante similares a los Cabour. Manteniendo el mismo armamento principal. Y prácticamente la misma velocidad. Pero su cubierta principal la aumentó hasta unos 98 milímetros de espesor. La Marina de Guerra Austro-Húngara. Construyó solamente una clase de acorazados. Siendo estos los miembros de la clase Teguetov. De 20 nudos. Y poco más de 21 mil 600 toneladas. Estos acorazados estaban bien armados con 12 cañones de 305 milímetros. Su blindaje era bastante competente. Puesto que su cinturón alcanzaba un grosor de 280 milímetros. Y su cubierta unos 48 milímetros. Pero como quedó evidenciado durante la guerra su alto centro de gravedad. Y su ineficiente protección contra atorpedos. Los hacía buques bastante vulnerables a ataques submarinos. La Marina de Guerra Rusa había sufrido una derrota catastrófica durante la guerra contra Japón. Por lo cual años después habían comenzado programas de reconstrucción. Construyendo algunas clases de acorazados. Siendo los primeros de estos los acorazados. De clase Gangut de casi 25 mil toneladas. Su velocidad era de 21 nudos. Su artillería principal estaba compuesta por 12 cañones de 305 milímetros. Dispuestos de una manera bastante parecida al acorazado italiano Dante Alighieri. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón principal de 225 milímetros y una cubierta de 50 milímetros. Después construyeron a la clase Emperatriz Camaritia. Los cuales eran bastante idénticos a los Gangut. Siendo una de las diferencias más notables su cinturón principal. El cual había aumentado hasta los 262 milímetros. Pero respecto a su armamento principal este era prácticamente idéntico. Tanto en el número de cañones. El calibre de estos. Y su disposición. Después de esto tenemos a los acorazados japoneses. Posiblemente de los más conocidos y famosos de la historia. Siendo el primero de estos un caso bastante peculiar puesto que el acorazado Kawachi. Y. no es considerado un Dreadnought puro en algunos sitios. Debido a que si bien su batería principal constaba de 12 cañones de 12 pulgadas. Dispuestos de modo hexagonal pudiendo hacer una salva de 8 cañones. Es bien sabido que estos variaban en el largo de sus piezas. Siendo las torres de proa y popa de 45 calibres. Y las torres de babor y estribor de 40 calibres. Por lo cual sus piezas no tenían la misma potencia. Ni el mismo alcance. Pero tomando en cuenta que todas son piezas de 12 pulgadas. La diferencia no era tan grande. Por lo cual no tendría que ser un problema tan marcado para su clasificación. Además su cinturón principal tenía un grosor máximo de 12 pulgadas. Y su cubierta 30 milímetros. Después tenemos a los acorazados de clase Fuso. Los cuales desplazaban poco más de 29 mil toneladas. A la vez que podían alcanzar teóricamente 23 nudos. Tenían una disposición para su artillería principal un tanto curiosa. Debido a que agruparon 12 cañones de 356 milímetros en 6 torres dobles. Disponiendo dos pares de torretas a proa y a popa y dos torres centrales separadas. Pudiendo disparar los 12 cañones en un mismo costado. Pero se señaló muchas veces que hacer esto no solo en estos acorazados. Si no en varios tenía tensiones estructurales a tomar en cuenta. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón cuyo grosor máximo era de 305 milímetros. Y su cubierta un poco más de 50 milímetros. Los acorazados de clase I se eran bastante similares a los Fuso. Pero tenían varias diferencias bastante remarcadas. Siendo por ejemplo su desplazamiento. Ya que los I se desplazaban poco más de 31 mil toneladas. Otro cambio fue que a diferencia de las baterías de 6 pulgadas usados en los Fuso. Los I se utilizaron baterías de 140 milímetros en búsqueda de una mayor cadencia de disparo. Pero tal vez la mayor o mejor dicho la diferencia más remarcada entre ambas clases. Era la disposición de las torres centrales. Puesto que ahora estaban dispuestas en una posición de superfuego. A diferencia de las dos torres separadas que se encontraban en los Fuso. Fuera de eso su blindaje era bastante similar. Pero con algunas diferencias siendo que ahora su cinturón era de 300 milímetros. Y su cubierta aumentó a 85 milímetros. Si bien los I se fueron los mejores acorazados japoneses durante la primera guerra mundial. La marina japonesa si construyó una clase más. Siendo esta la clase Nagato. Para esos años Japón se había dado cuenta que para competir con las marinas más grandes del planeta. Necesitaba acorazados más poderosos puesto que intentar superar el número a los acorazados británicos o a los estadounidenses era sencillamente imposible. Por lo cual estaban decididos a construir acorazados más poderosos que pudieran nivelar la balanza. Por eso los Nagato eran bastante grandes desplazando un poco más de 39 mil toneladas. Su artillería principal era de 16.1 pulgadas equivalentes a 410 milímetros. Siendo los primeros acorazados en montar una artillería similar. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón de 305 milímetros. Y una cubierta principal que según algunas fuentes alcanzaba 69 milímetros de espesor. Aún con todo y eso estos acorazados fueron los más rápidos por muchos años. Alcanzando una velocidad de 26 nudos y medio. Ahora cubriremos a las potencias menores que lograron desplegar acorazados. Teniendo como ejemplo a la marina española con los acorazados de clase España. Alcanzaban una velocidad de 19 nudos y medio. Desplazaban 16.400 toneladas aproximadamente. Su artillería principal estaba compuesta por 8 cañones de 305 milímetros los cuales podían disparar todo sobre un mismo costado. A la vez tenía una batería secundaria de 20 cañones de 102 milímetros. Su blindaje era de 203 milímetros en su cinturón y de 38 milímetros en su cubierta. Suficiente para repeler a posibles cruceros asaltantes pero seguramente insuficiente para luchar contra otro acorazado de su mismo tipo. Siendo que de hecho los España fueron los acorazados más pequeños de entre todos los Dreadnought. Siendo algo más de mil toneladas más pequeños que los South Carolina. Ahora veremos la carrera naval sudamericana. Siendo una carrera naval de tres frentes en territorio americano. Teniendo como el primer competidor a Brasil. Los cuales encargaron a astilleros británicos la construcción de los acorazados de clase Minas Gerais. Siendo nombrados en su momento como los acorazados más poderosos del mundo en construcción. Y de hecho es bien sabido que debido a estos barcos Brasil fue de los primeros en contar al menos en construcción. Con uno de esos barcos incluso antes que la marina alemana o la marina francesa. Los acorazados en si desplazaban casi 21 mil toneladas. Y una velocidad de 21 nudos. Su armamento principal estaba compuesto por 12 cañones de 305 milímetros. Y 22 cañones de 120 milímetros a modo de batería secundaria. Su blindaje era un tanto deficiente puesto que tenía un grosor de 9 pulgadas en su cinturón. La reacción que causó la aparición de estos acorazados en Sudamérica hizo que la marina argentina. Encargara a astilleros estadounidenses la construcción de los acorazados de clase Rivadavia. De casi 31 mil toneladas. Estos acorazados estaban armados con 12 cañones de 12 pulgadas. Pero estos habían sido dispuestos a modo de que todos pudieran disparar en un mismo costado. Su batería secundaria estaba compuesta por 12 cañones de 6 pulgadas. Podía alcanzar una velocidad de 22 nudos y medio. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón de 12 pulgadas. La marina chilena encargó a astilleros británicos la construcción de dos Super Dreadnought a modo de respuesta. Siendo estos los clase almirante la torre. De prácticamente 31 mil 600 toneladas. Eran ligeramente más rápidos que los Rivadavia. A la vez que su armamento principal era de 10 cañones de 14 pulgadas. Dispuestos de manera idéntica a los acorazados de clase Irón Duque. Su blindaje estaba compuesto por una cubierta de 102 milímetros. Pero su cinturón principal era de apenas de 230 milímetros. Por lo cual teóricamente no sería capaz de repeler un proyectil de 12 pulgadas. Pero si proyectiles provenientes de cruceros por lo cual la discusión de cual fue el acorazado sudamericano más fuerte. Casi siempre se encuentra entre los la torre y los Rivadavia. Básicamente entre los conceptos. De un acorazado bien blindado pero con una atillería ligeramente inferior. O un acorazado con una atillería muy superior pero con un blindaje inferior. Dime para ti cual es el concepto que tu hubieras elegido para un acorazado. Los leeré en comentarios. Ahora veremos algo bastante curioso. Puesto que hablaremos del acorazado río de Jadeiro. A la vez que hablamos del acorazado otomano. Sultan Osman Evel. Y el británico Adrincourt. Siendo de hecho el mismo acorazado. Originalmente fue encargado por la marina brasileña. Posteriormente fue comprado por la marina otomana. Y este fue incautado por los británicos. Siendo de hecho algo que causó una molestia bastante general en la población otomana. El acorazado en si era bastante grande puesto que desplazaba poco más de 30 mil 800 toneladas. A la vez que podía alcanzar 22 nudos. Su blindaje era de aproximadamente 229 milímetros en su cinturón y su cubierta de 64 milímetros. Su batería secundaria era de 22 cañones de 152 milímetros. Pero si hay algo que resalta con este buque es que tiene récord de ser el acorazado con más torres de armamento principal de toda la historia. Teniendo un total de 14 cañones de 12 pulgadas divididos en 7 torres dobles. Siendo capaces de disparar los 14 cañones en un mismo costado. Esto obviamente con repercusiones estructurales a tomar en cuenta. Por lo cual se solían disparar de manera escalonada. También podemos hablar de otro acorazado otomano. El Rasadille también conocido como. Erin en la marina británica. Siendo bastante similar a los Kinghawk V. Y a los Irunduk. Con los cuales compartía la misma distribución de batería principal. Pero con un cañón de 343 milímetros de un modelo más nuevo. A la vez que tenía 16 cañones de 6 pulgadas a modo de batería secundaria. Tenía un cinturón de 12 pulgadas de espesor y una cubierta de 3 pulgadas. Al igual que el caso anterior este acorazado ya había sido destinado a servir en la marina otomana. Siendo de hecho los causantes de una repentina urgencia griega de querer conseguir más acorazados. Aunque al estallar la guerra ambos buques fueron usados por la marina británica. En temor de que el imperio otomano entrara a la guerra a favor de Alemania. Utilizando sus acorazados en su contra. A su misma vez los acorazados chilenos de clase almirante la torre fueron decomprados por el Reino Unido en un intento de obtener más acorazados. Siendo que años después de que la guerra finalice tan solo una unidad fue devuelta a Chile. Como dato curioso. En medio de la carrera naval disputada entre el imperio otomano y Grecia. Estos últimos se habían comprometido a obtener acorazados. Encargando uno de sus acorazados de clase Bretagne. A la marina francesa aunque este nunca se completó. Los acorazados para este punto eran de cierta manera similares al armamento nuclear hoy en día. Esto aclaró en el aspecto de ser una especie de exponente del poder militar de un país. Puesto que tener una gran cantidad de acorazados reflejaba una economía sólida y saludable. Para mantener a estos buques además de que para esos entonces controla las rutas marítimas. Y poder proyectar poder naval en el extranjero era de suma importancia. Por esto es que al llegar la primera guerra mundial los acorazados fueron protegidos y resguardados en puertos. Debido al peligro de las minas submarinas y de los torpedos. Puesto que perder uno de estos buques hubiera sido un golpe bastante desmoralizado para el país propio. Por esto es que las batallas entre acorazados durante la primera guerra mundial son bastantes escasas siendo posiblemente la mayor de todas la batalla de Jutlandia. Donde la práctica totalidad de los acorazados ingleses se enfrentó a la totalidad de los acorazados alemanes incluidos los más antiguos. Si bien ningún acorazado resultó hundido durante esta acción fue de las pocas veces que estas marinas se enfrentaron en una batalla a gran escala. Los acorazados japoneses bombardearon las posiciones alemanas en el Pacífico. También los acorazados estadounidenses sirvieron durante un tiempo junto a la marina británica pero durante la mayor parte de la guerra prácticamente no hicieron mucho. Siendo una situación que se repitió bastante a lo largo del globo teniendo algunas interacciones pero casi nunca entre Zotas acorazados. Un ejemplo de esto es el hundimiento del acorazado austro-húngaro. Sventisban. El cual fue hundido por una lancha torpidera italiana. Años después de finalizar la guerra y a manera de evitar una futura y costosa carrera naval. Entre las potencias estas firmaron una serie de tratados navales de los cuales podríamos resaltar el tratado naval de Washington. Los cuales limitaron la cantidad de acorazados y sus especificaciones. Como resultante la gran mayoría de acorazados de este periodo de tiempo fueron desmantelados pocos años después de la guerra. Además de que esto ayudó a solapar de cierta manera los gastos de la guerra. Aunque los acorazados alemanes son una excepción puesto que la mayoría de estos. Junto a una buena parte de su flota entera se hundió en el puerto británico de Escapaflow. Debido a que querían evitar que la flota fuera repartida entre las potencias vencedoras. Aunque algunos acorazados alemanes si fueron repartidos entre algunos países. Con esto llegamos al final espero que el video haya sido de su agrado. Si les ha gustado por favor darle like y suscribirse para no perderse los siguientes videos. Que vendrán como por ejemplo el de los cruceros acorazados en el cual ya comencé a reunir la información. O el de los acorazados que perduraron desde la primera guerra mundial y sus respectivas modernizaciones durante la segunda guerra mundial. Una vez dicho eso me despido y les deseo feliz día. Gracias por ver el video.